Fin de semana, cuatro taekwondoines mexicanos tendrán la oportunidad de conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. María del Rosario Espinosa, Briseida Costa, Carlos Sanzores y Brandon Plaza. Este último, el más joven de la selección por cierto, debutará en el Grand Prix final del fin de semana en Rusia con el sueño de asistir a su primera justa olímpica. Esta es su historia. El taekwondo es definido literalmente como un sistema de combate sin armas, aunque en sentido figurativo, la vida se podría pensar de la misma forma. Hace 18 años, en el pequeño pueblo de Comanfort, Guanajuato, un niño travieso llamado Brandon Plaza fue sometido por sus padres a un combate al que terminaría dedicando su vida. Yo no quería que me llevaron a fuerzas, me llevaron llorando esa vez. Yo inicié a la edad de los cinco años en Comanfort, Guanajuato. Ahí no teníamos, bueno, en ese tiempo el taekwondo no se conocía mucho. Y pues no teníamos, la verdad, en mi escuela no teníamos tatami para entrenar. O sea, nosotros entrenábamos en cemento. O sea, si te caías es porque te tenías que aguantar el golpe. Desde aquel entonces, Brandon entendió lo que el taekwondo podría representar para mí. Taekwondo se refiere a los pies, Guan está vinculado a los brazos y Do es aquella noción filosófica asociada al camino de la perfección. Y a veces no teníamos un lugar en específico donde entrenar porque nos daban como un auditorio, pero a veces ese auditorio estaba cerrado. Entonces nos teníamos que ir a otro lado a ver si no había gente y ahí entrenábamos. Estaba sucio y todo, pero pues la verdad, las ganas de salir adelante eran más y no importaba y pues ahí entrenábamos. El esfuerzo de sus padres fue el motor que llevó a la hora subcampeón mundial a ganar su primer torneo. Mis papás pues no les iba tan bien en ese tiempo y me acuerdo cuando ellos llegaban con nuestras maletas de taekwondo, o sea, con todo nuestro equipo y yo estaba feliz de que ya tengo mi equipo, ya voy a ir a participar. Entonces creo que esa noche ni dormí porque ya quería llegar al torneo y ponerme mi equipo porque estaba nuevo. Yo creo que la mochila estaba más grande que yo. En 2017, Plaza tuvo su primer llamado a la Selección Mayor de Taekwondo. Se integró al equipo tricolor como el número 953 del ranking mundial y empezó a caminar rumbo al sueño de ser atleta unícola. Cuando gané el Nacional 2017 Querétaro, bueno, lo gané, nos dijeron ahí que ya teníamos que presentarnos el martes aquí en México con nuestras cosas porque íbamos a hacer una concentración para, era concentración para Juegos Centroamericanos. Su primer año en selección fue un durísimo combate contra la falta de resultados y la exigencia física de los entrenamientos que incluso lo llevaron a vomitar. Un desmoralizado Brandon regresó a casa de sus padres sin la certeza de que continuaría en la selección. Fue un año difícil para mí y en el 2018 ni sabía si iba a regresar aquí o no. Mi mamá me dijo, no, ya no, ya, quédate aquí en Querétaro y ya estudia. Y mi papá, no, vete a México, tomé la decisión de regresar y dije, si voy a regresar, voy a regresar bien. Voy a hacer bien las cosas y no voy a echar a perder el año. Esquivó aquel golpe y contraatacó con más fuerza. El taekwondoín de la categoría de menos de 58 kilogramos tuvo un rápido ascenso en 2018 y en cuestión de meses pasó a ser el 58 de octubre. La medalla de oro en Centroamericanos y el campeonato panamericano alimentaron su ambición como a 2019 y le dio la bienvenida al año con tres títulos consecutivos y el anhelado debut en un mundial de Perú. Fue mi primer campeonato mundial, entonces tú te enfrentas a lo mejor de todo el mundo, o sea, ves a celebridades como María Espinosa, que iba con nosotros, Daekwondoín. El color de la presea sería plateado, perdió el oro contra el número uno del grande, pero ganó la confianza de saber que tiene el talento para estar en Tokio 20. Me motiva mucho, y más cuando me dicen Tokio 2020. Para Imagen, José Faurat. Bueno, admirable historia, ya estaremos al tanto de estos jovencitos el fin de semana. Adrenalina, Domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.